Estoy orando al Señor cuando el Señor toca mi corazón, llamar a Pachalún y armar un revolú tremendísimo, buscar la forma de predicar el Evangelio. Todo tiene su tiempo. Hablamos horas y horas contándome la historia de la ciudad, las diferentes iglesias, viviendo la ocasión de cómo hacer un impacto muy lindo con el Evangelio. Eso es lo que hace el mensaje del Evangelio. No quiero que usted me malinterprete, porque la persona piensa que el culto misionero es la hora de pedir dinero, es la hora de la pedirera. Pero esa es la manera de pensar de una persona que no piensa de lo que está haciendo es una inversión, invirtiendo en la obra del Señor. Es una inversión poderosa que se hace para el ser humano. Yo cuando crecí en Argentina, tenía un amigo que se llamaba Marcelo. Marcelo y yo éramos muy amigos. Andábamos juntos, comíamos de un plato, charlábamos. Yo iba a la iglesia al principio cuando me convertí y nos reíamos, hacíamos chistes y hablábamos del mensaje. Me decía Marcelo, ¿vos sabés cómo es eso? Che, averiguame. ¿Cómo que Cristo? Lo mataron. Che, ¿cómo? Yo me daba risa. El tipo no tenía ni la menor idea de evangelio. Y dice, averiguame, averiguame. Es verdad. Terrible, hermano. Me daba risa Marcelo. Conversábamos. Y una de las cosas que más me dolió mi corazón es que nunca tuve el valor de decir a Marcelo, conviértete a Jesucristo. Ese era uno de los dolores más fuertes que yo tuve y lo registré en mi mente como un fracaso en mi vida. Porque tuve la oportunidad, tenía la amistad, tenía todo en la mano y lo llevé a la iglesia y lo dejé oír el evangelio y le dije lo que estaba pasando, pero nunca le hice el llamado a predicar el evangelio. Llamaba siempre, siempre, todas las semanas yo hablo en Argentina hasta mis amigos, los pastores, charlamos. Y siempre le preguntaba a Marcelo. Me dice, Marcelo, anda en Jutineo, ¿qué anda haciendo por allá? Creo que está trabajando, Martín. Averiguame cómo está el bar. Un día suena mi teléfono. Andaba yo manejando en Nueva York. Marcelo me llamó. Che, Martín, ¿cómo andás? Y qué sé yo, que está aquí, para allá. Antonio me dio tu teléfono y quería decirte, Martín, vine a Justiniano Posse donde tú fundaste la iglesia. Yo fui el que Dios usó para levantar a un iglesia ahí, levanté un grupo y me fui. Pero ahí Marcelo fue a buscar trabajo y se enamoró de una muchachita italiana, argentina, y la piroqueaba, la cimbaba, la buscaba, y la muchacha le dijo, no, yo no puedo bregar contigo porque tú no eres un piado, Martín. ¿Y de qué iglesia tú eres? Yo soy de la asamblea de Dios, le dijo la muchacha. Marcelo se arranca la cabeza. Ahí andé, él también va de una iglesia, asamblea de Dios, le dice. Y tengo un mago, amigo mío, che, un mago, amigo mío. ¿Y cómo se llama? Martín Chávez se llama, amigo mío. Y la prima le dice, ¿Ese fue el que fundó esta iglesia? Y fueron a hablar con el pastor y fue. La cosa fue que se enredaron y se casaron. Yo en mi corazón hice lo que hice porque Dios me llamó y porque tenía mi corazón, pero yo nunca pensé que la semilla que yo había puesto en esa ciudad un día ganaría mi mejor amigo. Tira tu pan sobre las aguas que al tiempo lo recogerás. Tira tu pan sobre las aguas que al tiempo lo recogerás. No te canses de hacer el bien. No te canses de orar por esa gente que parece que nunca van a llegar. El Señor los va a tocar en el momento necesario y llegarán a donde Él quiere que lleguen y su nombre sea glorificado. Denle un aplauso. Suerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Glória sea el nombre del Señor. Me encanta Mateo 28, 19 donde dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera bautizado ese será salvo. Me parece interesante la gran comisión como se le ha llamado bíblicamente pero creo que nosotros los pentecostales tenemos otro enfoque de este mismo episodio. Lucas capítulo 4 versículo 18 hay una diferencia interesante en esa gran comisión que cambia de longitud y dice así. Vamos a leerlo del versículo 18 de Lucas 4 cuando 18 dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y predicar el daño agradable del Señor. O sea no es solamente mire que lindo que Cristo murió por ti no, no, no es sanar a los enfermos es sanar a los quebrantados de corazón es libertad a los cautivos vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos deprimidos a los que están reventados con un mensaje sanador la autoridad poder unción del Espíritu Santo que provoca ¿qué? que la gente crea crea estoy como cobardado a ver si preguntar ¿cuántos creen que Dios hace milagros? porque hay personas que sí, sí, sí Dios hizo milagros pero tú le dices no hoy ahora sí, 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 sí pero tú crees que Dios puede sanar tu cáncer Dios puede sanar tu diabetes Dios puede sanar esa enfermedad ese corazón oprimido triste tú crees y la gente dice ahí entra como que como que dicen se hacen un guarado y empieza es fuerte lo que estoy diciendo pero Jesucristo dijo si no creen en mis palabras crean en mis obras si no creen en mis palabras crean en mis obras y cuáles son las obras de Jesús muchísimas pero aquí dice darle vista a los ciegos sanar a los quebrantados de corazón libertad a los cautivos chafuelos demonios que está hablando vista a los ciegos sanidad divina reprender toda autoridad negativa del diablo se reprende en el nombre de Jesús y predicar el año agradable del Señor o sea que un año de paz prosperidad un año de bendición poderosa o sea que no se trata solo de llevar el Evangelio sino que el Evangelio debe ir con todo completivo eso se llama full gas Evangelio completo completo y eso es lo que la gente no entiende ¿por qué hacemos las misiones? estoy hablando del Señor y estoy hablando con Claudia y ahora les digo la asamblea de Dios tiene misioneros en diferentes partes del mundo y ellos están conversando conmigo diciendo pregunta a ver si la iglesia le gustaría tener un misionero Sudamérica Centroamérica y ayudarnos mensualmente para que ellos puedan resolver su necesidad no podemos pensar solamente en nosotros también extenderle la mano a los hermanos necesitados Dios nos va a bendecir Dios nos va a prosperar se acuerdan hermano me ganó una vez cuando nos subieron la radio nos pusieron a 2600 pesos yo me atribulé me atribulé pero estas fueron mis palabras ahí el hermano no me deja mentir si yo lo dije o lo dije no nos podemos asustar porque nosotros no podemos trabajar en base al pánico tenemos que trabajar en base a la fe porque la fe sin obra es muerte hermano y el día que Dios nos quiera que compremos un templo ¿se acuerdan? no nos puede temblar el pulso tenemos que echar para adelante para adelante para adelante alguien se burlaba de los elefantes porque decía que eran muy lentos los elefantes los elefantes caminan se imagina que una liebre pues se matará de la risa mirando un elefante caminando ¿no? pero dicen que el elefante es lento pero aplastante una piernita una piernita de adelante acaba con todo acaba con todo esa es la fe de la iglesia lenta pero aplastante poderosa en el segundo no nos puede temblar el pulso tenemos que seguir adelante y el señor por supuesto que yo estoy consciente que mucha gente se nos va a quedar en el camino a mi me lo dijo el señor no te enamores de nadie de nadie solo hay que enamorarse de Cristo porque la gente está mientras está contenta después que se atribularon ponen su maleta y se van y hay que hacer la fiesta para que se vaya con balones con globos y demás se dice burro hasta la musicita que se vaya porque si uno se pone a temblar no hermano el único que me da miedo a mí que se vaya es el Espíritu Santo porque si se va el Espíritu Santo ahí sí que estamos fritos 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 porque el Espíritu Santo es el que quebranta el que compunga es el que sana el que es el verdadero consolador de la iglesia será fiel con su corazón con su mente con su finanza con su fidelidad y si el Señor lo llama que nos muestre su llamada para poder usarlo y usted puede hacerle bendición pero que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que el Señor lo bendiga más que el Señor lo bendiga ay padre como que no creen Dios lo bendiga hermanos y gracias por todos gracias por su fidelidad gracias por ser fiel al Señor tenga cuidado con este verano que no que ningún par que le quite la gloria de Dios y yo le hice una bromita pero esto es una bromita yo voy a orar digo para que no le den visa a los hermanos porque cada vez que le den una familia se me desaparece y entonces yo le voy a decir Señor si tu pueblo no te es fiel no le den visa que se queden angustiados santo suena duro lo que estoy diciendo no 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 tiene que aprender a equilibrarse yo sé que hermano yo entiendo yo tengo mi familia tengo mi mamita cuando mi mi esposa se trivula que cuando mi mamita llega a mi casa yo estoy arriba de mi mamita mi mamita yo ya me he dado cuenta que es verdad que dice 10 cosas pero bueno mis hermanos estoy tratando de evitar una desgracia nada más eso son claramente lo que estoy tratando una desgracia que Dios le bendiga que Dios le guarde que el Señor le multiplique grandemente hay un grupito de hermanos que fielmente todos los meses se están aportando a la ofrenda misionera que es completamente aparte de los bienes las ofrendas y están siendo de bendición yo creo que va a ser un tiempo muy especial el culto de África yo estoy hablando en mi corazón me gustaría ya yo le dije a ella me gustaría tengo mi corazón quiero ir a Argentina tengo muchos países en mi corazón no lo hago hasta que Dios no me dé la puerta abierta cuando el Señor me habla y yo siento el llamado yo sé que Dios va a poner las personas que me van a ayudar que van a ser posible y que todo va a quedar bien porque cuando Dios hace las cosas todo sale bien ¿me está entendiendo? pero no se me achicopale no se me atribule que yo estoy temblando Dios lo bendiga Dios lo guarde y nuestro hermano Alonso por favor y los anuncios los anuncios los anuncios un aplauso a nuestro Señor Jesucristo bendiga a la honra la gloria la alabanza por este hermoso mensaje que el Señor ha traído yo creo que muchos quisieran ir a la misión yo recuerdo que hace 11 años atrás el Señor me dio una palabra y no me la he sacado de mi corazón y esa palabra he estado esperando por muchos años y llegar a este momento siento que estoy más cerca que nunca y eso es cuando nosotros le creemos al Señor y perseguimos en Él y le creemos a Él de que las cosas Dios las va a dar si tenemos fe y ponemos nuestra confianza en Él yo quiero ir a Misiones aunque el hermano porque yo ir a otros países si estamos cerca claro que lo estamos en esta ocasión y me gusta compartir la palabra con muchos como le he dicho salvadoreños Centroamérica Sudamérica muchas personas de diferentes países he compartido la palabra y yo creo que el deseo de otros países porque esa es otra parte de la que me iba a ver también ir llevando el Evangelio a las naciones no solamente en las naciones donde estoy sino en diferentes naciones yo creo que cuando usted le pone las manos del Señor y le anhela Dios concede nuestros deseos si usted tiene residencia pónganse las manos del Señor y diga al Señor yo soy el próximo que voy con el pastor a las naciones y yo creo que la iglesia no va a estar con ese amor y ese ánimo de ayudarnos para llevar esa palabra y estamos gracias a Dios por lo que se ha hecho y voy a dar los anuncios es para el martes la lectura del hermano hermano Pedro Cibes Valdés de Liger Día Martes lectura y oración hermano Huber Valdés los especiales pues ya usted sabe si quiere tener un especial para el martes prepárense que están pueden ir preparados himno lema el hermano administrado mensaje no sé el pastor tiene aquí pero yo creo que será su servidor colección de ofrendas hermano el pastor es Garellías si ellos y el culto pues es de caballeros y muy pastores y es siempre como que hay todos los caballeros que participamos y la gloria sea para él yo no sé si usted tiene esta hojita el pastor la puso para el próximo servicio misionero pro África y usted lo tiene en su mano llévelo y repárselo a alguien parte de la evangelización de la palabra de Dios invitando a alguien traiga a alguien y no solamente ese día el martes también puede traer si quiere más copias también el pastor tiene más afuera en la mesita que está en coge el café y usted puede tomar uno y puede llevarse unas cuantas unas cinco y repartírselo a los amigos y invitarlos y el martes pues ya sabe que aquí estamos el sábado y servicio y el domingo como siempre les esperamos que Dios me les bendiga póngase de pie vamos a orar y que sea el Señor glorificándose y que esa palabra que haya quedado en nuestros corazones la retengamos y podamos compartir y vamos a orar en el nombre de Jesús cierre sus ojos gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo gracias Señor por tu palabra gracias por los cantos gracias por las ofrendas y los diezmos gracias por cada uno de los que tú has traído esta hermosa tarde Padre gracias por los niños por cada uno Señor del que hemos estado reunidos esta hermosa tarde sea tu bendiciéndolos llevándolos en paz y en tranquilidad cada uno de sus hogares que no haya peligro en el camino Señor que ese gozo esa alegría Señor vaya con ellos que tu Santo Espíritu sea sobre ellos Padre te damos gracias Señor por todo lo que se ha llevado a cabo Padre te bendecimos te exaltamos y yo sé que tú hablaste de este hermoso día tú hablas todos los días que siempre se predica tu palabra aquí Padre tú siempre nos ministra tú siempre das una palabra de ánimo tú siempre das una palabra de exhortación una palabra Señor de sanidad una palabra de liberación Padre gracias por todo Señor bendice a cada hermano Señor que mañana es otro día que empezamos nueva semana Señor de nuestra labor y nuestros trabajos bendice cada hermano Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias te damos Señor y gracias también Señor por aquellos hermanos que no pudieron venir que los bendigas que los guardes por aquel que no pudo venir por algún problema o dificultad se esté tú también Señor bendiciéndolo por aquel que estuvo enfermo estaba enfermo y no pudo llegar sánale Señor en el nombre de Jesús lo creemos a través de tu palabra Amén y que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros Amén bendiciones Amén